Un nuevo recorrido por la margen derecha del río Guatapurí realizó la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar como continuidad a las labores de prevención y control que realiza la entidad, teniendo en cuenta su labor misional y además atendiendo las quejas ciudadanas. Un nuevo recorrido por la margen derecha del río Guatapurí fue liderado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar como continuidad a las labores de prevención y control de la autoridad ambiental realiza debido a su deber misional y también en atención a las quejas ciudadanas. Este recorrido por la margen derecha del río en atención a las denuncias publicadas en redes sociales y medios de comunicación ha permitido constatar que los malos manejos ciudadanos de la disposición de residuos sólidos constituyen un fenómeno que persiste razón por la cual Corpo Cesar insiste en esta invitación para que todas las fuerzas vivas del Cesar sigan participando en la jornada Limpia tu Río.